Muy bien, y en este micro de la clínica Modelo, hoy vamos a recibir y le vamos a dar la bienvenida, Felicitas, Juliette, ella es ginecóloga y obstetra y nos acompaña en el piso de Informadísimas. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, el tema, un lindo tema, hoy para hablar, tema embarazo. Embarazo, claro, embarazo como, digamos, como planificación familiar, que era un poco lo que estábamos hablando fuera del micrófono y conocer, bueno, ¿cómo es el embarazo hoy? ¿A qué edad? ¿Qué es lo que ustedes reciben allí en consultorio? Bueno, es muy variable, sí, o sea, la edad abarca desde que las mujeres empiezan a menstruar hasta que prácticamente dejan la posibilidad de embarazarse. Se concentra mucho en el medio, se han ido modificando un poco las edades con el correr del tiempo. Obvio que estamos hablando de embarazos planificados, ¿no? Planificados, exactamente. Y ahí, bueno, nada, hacer mucho hincapié en la consulta preconcepcional para la planificación. Dentro de la planificación, por supuesto, está la parte de evitar el embarazo, ¿sí? Y de planificarlo en el momento que uno le parece óptimo, lo elige con su pareja, lo elige sola también. Y bueno, y ahí... Hay muchos casos, ¿no? Ahora de mujeres que eligen llevar adelante un embarazo sola. Sí, sí, por supuesto, cada vez más y también ha ido cambiando, ¿no? La forma clásica de las parejas heterosexuales a la homosexualidad que también eligen y de ahí las variables también, ¿sí? A la hora de la concepción, ¿sí? Hablaba recién de, bueno, de esto, ¿no? De los métodos para, en esta programación familiar, para evitar quedar embarazado, ¿no? Cuando alguien, bueno, recién se casa y no se quiere disfrutar los primeros años con su pareja. ¿Cuáles son los métodos que más se eligen? ¿Son los tradicionales? ¿Hay algo nuevo también para esto? No, mira, los tradicionales siempre están y ocupan una gran parte de la elección. Pero bueno, han ido surgiendo nuevos métodos que nosotros en sí los dividimos de larga duración o, digamos, y de corta duración en relación a la reversibilidad. Y también han ido surgiendo nuevos métodos en relación a la forma de administración. Tenemos ahora desde parches, anillo vaginal, el anticonceptivo clásico que tiene estrógenos y progestágenos y también el nuevo anticonceptivo que es sin estrógenos. Ah, mirá, porque siempre hubo como un mito que tomar, bueno, las famosas pastillas para cuidarse, te engordaban, te hinchaban, tenían este... Tenés una sobrecarga hormonal. Ah, claro. Eso más que nada es una teoría que se quedó bastante pegada al anticonceptivo, pero está en relación a viejas generaciones de anticonceptivos que sí eran de mucha cantidad, de mucha dosis de droga. Hoy en día las generaciones son, todos los que se usan son de muy baja dosis, con lo cual eso depende más de la respuesta individual que algo asociado al anticonceptivo en sí. Sí que hay pacientes que no pueden recibir estrógenos por diferentes patologías o, por ejemplo, después de los 35 años, las pacientes que fuman, que consumen tabaco, no deberían recibir un anticonceptivo con estrógenos. Entonces, surgen nuevas alternativas para estas pacientes para evitar, digamos, para brindarle el servicio que están buscando y que no pueden recibir con los otros anticonceptivos. También, por ejemplo, estar cursando algún tipo de enfermedad, cáncer de mama, antecedentes de haberlo cursado. Bueno, todo eso contraindica el uso del estrógeno. Y ciertamente había pacientes que se quedaban afuera del anticonceptivo hormonal. Bien, siempre tenían la alternativa del anticonceptivo barrera, sí, el preservativo, o por ejemplo, el clásico diú de cobre. Pero más allá de eso, no había mucho para ofrecer. Ahora aparecieron estos nuevos anticonceptivos, se suman a los anticonceptivos que se usan también en la lactancia y les permiten, bueno, una elección más de todas las que hay que hacer cuando uno se siente en el consultorio, una cosa más que se les puede ofrecer. Claro, eso supongo que debe ser un momento de una charla extensa, paciente, doctora, en este caso vos, porque la mujer, bueno, quiere saber todo, ¿no?, a la hora de cuidar su cuerpo para no quedar embarazada. Debe haber una charla preguntando sobre cuál método es el mejor, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy la información está a un dedo del celular con todo lo que es la tecnología, pero dentro de esa información los pacientes a veces no pueden o no saben distinguir cuál es la información que les sirve o para ellos. Entonces ahí la historia clínica en el consultorio, individualizar la elección del anticonceptivo es lo más importante, porque, digamos, de todo este gran abanico, y que me faltó nombrar el dio hormonal y el implante subdérmico también, que se usa mucho, la paciente tiene que elegir con nuestra propuesta dentro de lo que es seguro para ella. Claro. Entonces eso sale de estudios, sale principalmente de la historia clínica. Claro, del conocimiento que vos tenés sobre esa persona. Ahí es importante el rol del médico. Sí, 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 totalmente. Y yo te he pensado, digo, con estos nuevos anticonceptivos o estos nuevos métodos, digo, hoy ya no se habla del tema, a ver, recordarás vos, Cecilia, en nuestra época que, bueno, nosotros teníamos la pastilla anticonceptiva como el método más utilizado, y decían, bueno, si te querés quedar embarazada, tenés que empezar ir eliminando dosis porque te va a costar. Hoy estos nuevos métodos, digo, hacen que instantáneamente uno si, no sé, se retira un dio hormonal, por ejemplo, pueda llegar a gestar. Sí, 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 por supuesto que todos son reversibles. Ahí es otra clasificación que es lo reversible y lo irreversible. El método irreversible vendría a ser hoy la ligadura de trompa, la lisis tubaria, que sería el método irreversible femenino y que es quirúrgico, que puede ser hecho mismo en una cesárea o fuera de ella por diferentes vías. Pero bueno, eso lo caracteriza en que la paciente, si decide después de una lisis tubaria buscar un embarazo, tiene que asistir a un centro de fertilidad directamente. ¿Y hacerse esta ligadura de trompas trae alguna consecuencia al cuerpo de la mujer? No, no, no. Yo siempre lo explico de la manera más simple que se me ocurre, que es que se corta la autopista. O sea, la autopista que une el óvulo, que se ovula en el ovario y el esperma que está subiendo por el útero, que debe juntarse para provocar un embarazo. O sea que no trae ningún problema ni a futuro, ni en el momento de la menopausia, ni nada. Exactamente, se sigue ovulando, se sigue menstruando y no está asociado a ningún tipo de cambio hormonal, por lo cual, nada, es súper seguro. Lo que tiene que haber a la hora de esa elección es mucha seguridad de la paciente de no desear un embarazo a futuro, por lo irreversible del método. Bien, doctora, estábamos yendo por este camino, ¿no? Las consultas para, bueno, planificación familiar, pero evitar el embarazo. Vamos por lo otro, ¿no? Por estas parejas que, bueno... Deciden. Se acercan, deciden, digo, ya la decisión es mayor, se incluyen, no sé, factores laborales, la edad, digo, hoy cuáles son los interrogantes o las cuestiones que plantean por ahí las parejas al momento, bueno, de decidir ser padres. Bueno, hay muchas variantes. He visto yo últimamente muchas parejas jóvenes, ¿sí? Que tal vez en los principios de su pareja ya están deseando o buscando y vienen a buscar información. Y también existe lo que es un fenómeno social que tiene que ver con posponer la maternidad en pos de proyectos personales, sean viajes, sean experiencias o sean cuestiones laborales que se van priorizando. Ahora ahí, doctora, la consulta supongo que irá, bueno, ¿hasta cuándo puedo esperar? Sí, sí, sí. Hay muchos, hay muchas pacientes que vienen cargadas de, digamos, de cierta culpa por haber esperado. Pero ciertamente la consulta previa es súper importante porque te da la posibilidad de elegir, ¿no? Si uno llega tarde a una consulta, ya a veces la elección es diferente. La edad ideal, sí, para eventualmente ir por el camino de o congelar óvulos o una búsqueda de un embarazo con una reserva ovárica, con un ovario funcionando bien, es más o menos antes de los 35 años. Después de los 35 años existe la posibilidad de embarazarse naturalmente, por supuesto, y hasta los cuarentilargos, porque en realidad se sigue ovulando. Claro, yo busqué a mi hijo a los 42. Exactamente, no es que no existe. Y quedé en seguida hermoso. Tal cual, pero bueno, hay una cuestión biológica que va disminuyendo. Claro. Con lo cual, si uno desea tal vez mantener un óvulo de una cierta edad que se puede hacer genéticamente, bueno, existe, no hay posibilidades de congelar óvulos, por ejemplo, de los 33 años y que luego se usen en un embarazo más adelante cuando se desee. ¿Eso se hace acá en la ciudad de Tandil? Sí, 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 está dentro de los centros de fertilidad. Ajá, eso tiene un costo que se paga. Sí, por supuesto, por supuesto, tiene un costo del procedimiento en sí y también del mantenimiento, porque esos óvulos se guardan y, digamos, tienen un costo de mantenimiento de la tecnología que los mantiene. Los controles ginecológicos, a medida que avanza el embarazo, ¿han cambiado? ¿Qué se solicita hoy? Y si también hay madres que por ahí se oponen a determinados estudios que incluyan aparatología, bueno, hoy está mucho también arraigado ese tipo de filosofía. Sí, no, mira, en sí el control de embarazo clásicamente y en los últimos años fue virando a concentrar muchos controles, muchos estudios al principio del embarazo y muchos controles al final. Digamos, el control, la consulta al principio es una vez por mes, pero hay muchos estudios que son muy necesarios para definir los riesgos de ese embarazo, como por ejemplo la ecografía que se hace entre las semanas 11 y la 14, que va acompañada de un análisis de sangre que, digamos, le da a los pacientes un panorama de si existe o no un riesgo de algunas enfermedades cromosómicas, ¿sí? La más frecuente, por nombrar una, el síndrome de Down, ¿sí? Y una vez que uno maneja ese riesgo, puede avanzar en estudios un poco más invasivos si es que la paciente lo desea. Claro, ¿se sigue utilizando para embarazos de personas con más edad del tema de la punción? No de rutina, sí como segundo paso. Hoy tenemos esta eco más el análisis de sangre y hay una nueva herramienta que es que se busca ADN fetal en la sangre materna. O sea, ni siquiera es una ecografía, se saca sangre a la paciente y hay trazas de ADN de ese feto que se está gestando que se rescatan y se hace un paneo genómico que nos puede decir la misma información. Siempre hablando de probabilidades, ¿no? O sea, eso si da un riesgo alto, una probabilidad alta de tener algún tipo de enfermedad en ese feto, pasa a la punción. Ahí sí, como segundo escalón, que sí nos va a dar un diagnóstico certero. Claro, hablando con embarazos, bueno, con algún tipo de patología, ¿cómo se lleva adelante desde tu lado, cómo se acompaña a una paciente que ya se sabe que viene con un embarazo, con un bebé, con ciertos riesgos o ciertos cuidados? Y se acompaña especialmente. O sea, yo acostumbro tratar de acompañar a todas mis pacientes de manera afectuosa y constante y presente. Y a estas pacientes en particular uno intenta llegar un poquito más allá y sobre todo entender de dónde viene, porque esa gesta, ese embarazo que hoy tiene un mal pronóstico, viene de toda una ilusión, de toda una búsqueda, de un montón de cuestiones que a la paciente de repente se le cayeron o le está costando entender hacia dónde va. Uno arranca, las pacientes arrancan un embarazo imaginando solo un final feliz, o sea, no existe la posibilidad. Entonces cuando eso intercede en un embarazo, bueno, requiere de muchísimo trabajo. Seguro, seguro. Vamos a recordar que estamos dialogando en el espacio de la Clínica Modelo con la doctora Felicitas Reulete, ya es ginecóloga y obstetra. Ahora, seguimos avanzando en esto, llegamos a, bueno, nueve meses, los embarazos a término y llega, bueno, el momento de que ese bebé llegue al mundo. Ahí también han cambiado, ¿verdad? Felicitas las cosas. Hay mucha gente que hoy, no sé, prefiere más la cesárea, quiere un parto natural también. Ese tipo de parto hoy tiene distintas alternativas. Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho hay una ley vigente de parto respetado que ha ido avanzando en su implementación, por cuestiones edilicias, por cuestiones a veces personales y a veces de elección, pero que hoy, digamos, el camino indica que hay que ir hacia allá, hacia un parto respetado, hacia una escucha mucho más activa de la madre, de sus elecciones, en relación tanto a la vida del parto, ¿por qué no? Porque una madre que decide tener una cesárea es igual de respetable que la que decide tener un parto y desde nuestro lugar debemos acompañarla de la misma manera. Y también desde elecciones a nivel, digamos, del momento del parto, ya sea desde elegir la música, elegir menos intervención, elegir quién acompaña, elegir un montón de cosas, ¿sí? Que también son parte del trabajo que uno va haciendo en el consultorio, en las consultas, ¿no? Porque muy difícil sería llegar al momento del parto y de repente encontrarse con un montón de condiciones que no se pueden cumplir. Claro, exacto. Entonces, eso se va charlando, se va avanzando y se van eligiendo las cosas y respetando los deseos siempre y cuando no intercedan con la salud, matando el hospital. Bueno, a ese punto quiero ir, siempre y cuando no intercedan con la salud, en una época se puso muy de moda, no sé si de moda o bueno, que muchas mujeres querían tener a su bebé a la vieja usanza en las casas de familia, en sus propias casas, ¿no? Sí. Bueno, con lo que esto conlleva, no tener una terapia a mano, no tener, si llega a pasar alguna situación, ¿cuál es tu mirada personal? Mirá, mi mirada personal es un tema muy controvertido. Claro. Yo vengo de La Plata, he trabajado en el hospital público muchísimo tiempo y he visto muchas cosas, ¿sí? La realidad es que los partos sin riesgo, de repente pasan a ser de súper riesgo en pocos minutos, cuando uno no lo espera. Y tiene que tener las herramientas para poder resolverlo. Y eso en general en un domicilio no sucede. Las condiciones de asepsia, todo. No, y por supuesto que hay países un poco más avanzados que lo implementan, pero los partos domiciliarios en los países un poquito más organizados, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, tienen una ambulancia de traslado en la puerta, ¿no? En cada parto que está sucediendo. Tienen un acompañamiento mucho más activo del equipo de salud, porque no es algo clandestino, es algo estandarizado y se acompaña, digamos, sabiendo cuáles son los riesgos, pudiendo preverlos y pudiendo resolverlos rápidamente. Claro. Cosa que no sucede acá. Claro. Pensaba también cómo ha cambiado, ¿no? Y volviendo a la etapa del embarazo, cómo ha cambiado también la mirada hacia la mujer embarazada, ¿no? Que antes, bueno, se la cuidaba, se la ponía entre algodones, y es una mujer que está hasta el último momento trabajando, siempre, por supuesto, con los cuidados para que se le ve, no nazca prematuro, digo, pero hoy se ve esto, digamos, con más naturalidad. Ha cambiado todo. Ha cambiado el rol de la embarazada social, ¿sí? La embarazada social antes era, o sea, claramente es una situación especial, pero era como que se sacaba de los sistemas normales y pasaba a ser prácticamente una padeciente. Claro, una enferma. Exactamente. Y hoy no. Hoy una mujer embarazada y en buena salud puede desempeñar sus actividades, sean laborales o sean sus actividades que le guste hacer, sus pasatiempos, sus hobbies, lo puede hacer naturalmente y sin ningún problema, si es que no surge nada, ¿no? Y en control. También ha cambiado el rol del médico, ¿no? Porque el médico antes cumplía un rol hegemónico sobre la mujer embarazada y hoy eso tal vez en algún momento traspasó muchos límites y hoy se vino en contra. Porque hoy la mujer embarazada muchas veces le huye al sistema de salud porque en algún momento se sintió que se le pasaba por encima. Claro. Hoy todo ha cambiado hasta que haya ginecólogas que antes eran pensados ginecólogas mujeres y bien hace mucho tiempo que las hay, pero no en demasía, no había, ¿no? Sí, sí. Y el rol de las parteras, la preparación del equipo de salud, anestesistas, enfermeras, para contemplar ese momento como un momento único, especial y generar ese ambiente también. No es, tal vez en algunas situaciones, es parte de nuestra rutina, pero no sentir lo rutinario y sentir cada parto en particular como único, exacto, hace que se le pueda dar esa importancia. Qué lindo. Sí, pensaba, bueno, hablábamos de planificación familiar, pero lo que pasa cuando, bueno, ocurre también, porque hoy hay muchísima información y muchos más métodos, pero igualmente el embarazo adolescente arroja un número importante. Sí, sí, claro. Allí, ¿cómo se trata ese tema? ¿Los chicos vienen acompañados por su novio, por los padres? Mirá, antes de embarazarse, las consultas en general son con los padres. O sea, si la adolescente llega al sistema de salud antes de quedar embarazada, en general es porque los padres los incitan a venir, los traen. Eso es genial. Exacto, porque en la comunicación sale que o ya mantuvo relaciones, o está cerca de mantener, y entonces ese es el momento ideal para empezar a transitar y generar una relación con el ginecólogo tetra. Como padre no negar la situación de algo que va a suceder. Claro, exacto. No, tomar las riendas. Que es darle las herramientas. Exactamente. Y una vez que sucede un embarazo adolescente, sobre todo un embarazo adolescente no deseado, bueno, es muy difícil, es muy difícil. Y todo ese llevar del embarazo, si es que continúa hacia adelante, y acompañar el momento del parto también, está mezclado de un montón de sentimientos de la paciente que a veces en el momento del parto en sí es donde afloran, ¿no? Todas sus contradicciones, todos sus miedos. Culpa. Totalmente, totalmente. Y si está acompañada o no está acompañada. Hay un montón de aristas que hacen cada embarazo adolescente muy especial y muy diferente de acompañar. Qué trabajo, Felicitas, ¿no? El tuyo, qué profesión hermosa. Mucha materia de psicología. Claro, traer niños al mundo, pero entre medio también, bueno, todos estos matices que fuimos nombrando y qué importante que es el rol, en este caso el tuyo, de ginecóloga, realmente es fundamental. ¿Estás allí en la clínica Modelo, Felicitas? Sí, 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 sí. ¿Y qué días atendés? De lunes a viernes, diferentes horarios, haciendo mi Tetris familiar, pero de lunes a viernes estoy ahí en la clínica. Bueno, así que vayan, pidan un turnito allí en la clínica Modelo y Felicitas, bueno, para todos estos temas que hablamos, y ni hablar, si tienen hijos adolescentes, bueno, aprovechen. Así es. Acompañar a los que Felicitas les va a hablar, los va a charlar. Las espero, las espero. Y darle herramientas, que eso es lo importante. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas jornadas. La doctora Felicitas, Rulieta, médica ginecóloga, y obstetra pasó aquí por informadísimas en el micro de la clínica Modelo.